Buenos días a todos y a todas. Es un verdadero placer estar aquí en este contexto que la verdad es poco habitual en lo que hago a diario, pero es fundamental lo que estamos haciendo, ¿verdad? Conectar ese marco más general con lo que hacemos a nivel comunitario, con lo que ocurre en la calle. Entonces, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Soy directora de investigación en el CEPS, el Centro de Estudios Económicos de Bruselas, que es uno de los think tanks más potentes de Europa, con más de 50 investigadores e investigadoras. Y ahí lo que hacemos es hacer análisis basados en la evidencia para guiar las políticas europeas. Somos totalmente independientes de cualquier institución europea y ayudamos, por ejemplo, los gobiernos nacionales, las instituciones comunitarias, pero también al sector privado y a diferentes agentes sociales. Tenemos entonces un público bastante amplio y estoy aquí para hablar un poco de la filosofía y de los retos que estamos investigando actualmente. Y estaba pensando que he preparado una presentación bastante larga, en detalle, que de hecho ya se ha cubierto en parte por parte de los oradores anteriores. Estaba pensando ahora mismo. Durante mi presentación quisiera mostrar un poco el contexto, el marco amplio, pero me centraré sobre todo en tres puntos concretos. Comenzando con el impacto de la pandemia del COVID-19, tanto en la economía como en los mercados laborales. ¿Y por qué vamos a hablar de la pandemia? Porque ya ha pasado. Desgraciadamente no. Pero sí que creo que la pandemia ha estado amplificando y reforzando algunas tendencias que ya estaban aquí antes y que van a seguir estando durante todavía bastante tiempo. Por eso, si queremos pensar en el futuro, en un horizonte amplio, tenemos que ser conscientes de cuáles son estos retos. También el segundo punto que trataré tendrá que ver con los retos a los que se enfrentan las políticas, los mercados laborales también. Y también veremos diferentes herramientas y palancas que tenemos en la Unión Europea para poder afrontar estos retos. Vamos a empezar entonces con una perspectiva macroeconómica. Oímos hablar mucho sobre el crecimiento, la inflación, qué tal va la economía. Pero yo me quiero centrar un poquito más en el mercado laboral, porque yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos debatiendo aquí hoy. La pandemia del COVID sería, por una parte, un shock simétrico, porque nos ha afectado a todos y a todas. Pero, de hecho, los impactos han sido muy heterogéneos. Hemos sufrido de formas muy diferentes. Por ejemplo, la contracción económica, desde luego, ha sido muy diferente dependiendo de en qué sector o de en qué país o qué región que hayan sufrido más que otros. Y, sobre todo, estoy pensando en los servicios que se suelen denominar de más contacto con las personas, que son los que más han sufrido. Se habla de una pérdida, por ejemplo, de alrededor del 25%, comparado con el ejercicio anterior. Imaginaos, es enorme, unas consecuencias enormes. Por ejemplo, sectores como la construcción o la industria, que suelen ser más procíclicos, bueno, han respondido mejor en ese sentido. Pero, por ejemplo, el sector servicios, ahí es donde encontramos un porcentaje mayor de trabajadores más cualificados y donde se ha podido trabajar más en casa. Ahí las consecuencias, una vez más, han sido muy diferentes. Aquí vemos una gráfica que no es sencilla, pero, bueno, básicamente estamos viendo en azul el PIB en la economía de la Unión Europea. Y fijémonos que la gráfica tiene ahí un valle tremendo, esa V que nos muestra que hemos sufrido esa tremenda pérdida, pero ahora más o menos hemos vuelto a la situación prepandemia. Vamos a ver, a comparar con lo que ocurre en esa gráfica, con la situación en Estados Unidos, que esa pérdida, esa V, ha sido menos pronunciada durante la pandemia, pero la Unión Europea al final se ha recuperado antes y mejor que Estados Unidos. A mí eso me parece que nos tiene que animar mucho después del año 2020. Todo esto, en parte, por las políticas de apoyo a la economía. Pero, bueno, si comparamos, por ejemplo, con la crisis global financiera anterior, la del 2008, que es lo que vemos arriba, en las dos gráficas de arriba, ahí vemos que era una crisis mucho menos profunda, por una parte, pero que se alargó durante mucho tiempo. Y no estoy diciendo nada nuevo ahí, ¿verdad? Básicamente nos costó una década recuperarnos y volver a la situación pre-crisis en aquellos momentos. Pensando en la economía y en el PIB, también tenemos que ver lo que ha ocurrido en el mercado laboral, que de momento está funcionando mejor de lo que nos hubiéramos podido imaginar al principio de la pandemia. Y, en la práctica, ha habido unas consecuencias muy limitadas en el mercado laboral. Abajo, a la izquierda, vemos en azul el mercado laboral en la Unión Europea. Sí que se ha sufrido, ha habido un impacto, pero muy leve, muy diferente, muy inferior a lo que ha sufrido la economía. Y, una vez más, muy diferente a la crisis global financiera del 2018, donde el mercado laboral, ahí la gráfica de pérdidas y de impactos, iba muy pegada a la de la economía. ¿Y por qué? Bueno, por una parte, por el tipo de crisis, su naturaleza, el impacto de la economía, tenía que ver con que tuvimos que quedarnos en casa, no podíamos ir a trabajar, algunos, algunas. Pero, también, recordemos el impacto tremendo que han tenido las ayudas en los diferentes países miembros. Tenemos diferentes mecanismos a nivel comunitario que han entrado en juego. Arriba, a la izquierda, serían políticas fiscales que se han puesto en marcha a nivel nacional. Y, ahí tenemos que decir que no había dado ningún precedente parecido en el pasado. Alemania, por ejemplo, con ayudas equivalentes al 35% del PIB. ¿Eso quiere decir que esa era la cantidad de fondos que se pusieron a disposición? No. Pero sí que las empresas, sobre todo, y la ciudadanía en menos porcentaje, podían acceder dependiendo si se presentaran qué propuestas. No ha sido la respuesta igual en todos los países miembros de la Unión Europea, pero, desde luego, sí muy, muy superior a lo que ocurrió durante la crisis global e internacional, donde hubo muy poco apoyo. A la izquierda vemos una herramienta que se ha puesto en marcha en la Unión Europea, que es un plan de ayudas con préstamos a un interesero para apoyar el empleo, las políticas de empleo. ¿Por qué? Bueno, para salvaguardar los puestos de trabajo, para intentar que los trabajadores, las trabajadoras, pudieran continuar con su puesto de trabajo sin perderlo durante los peores tiempos de la pandemia. Italia y España han sido los dos países miembros que han conseguido, que han puesto en marcha más de estos fondos. 20.000 millones, en el caso de España, en ERTE, en diferentes instrumentos para apoyar que se pudieran conservar esos puestos de trabajo durante ese tiempo. Después tenemos otro instrumento, el CRE. Es la iniciativa de respuesta a la pandemia del coronavirus. El CRE para poder aportar una mayor flexibilidad a los planes de ayudas que ya había anteriormente a la crisis, pero poder aportar más flexibilidad a esos planes. También se ha ayudado mucho al sector salud, al sector sanidad. Otra cuestión importante, en el caso de un país como España, que ha sido uno de los países más beneficiarios, el Banco de Inversiones Europeo también ha puesto en marcha planes con fondos, sobre todo para apoyar a las empresas, al sector privado. Bueno, todo esto nos da un poco una idea de lo potente que ha sido la respuesta para intentar mitigar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Y bueno, todo esto ha conseguido resultados, sí. Y ahora el siguiente paso sería conseguir no volver hacia atrás. Vamos a pensar ahora en riesgos que tenemos por delante. Algunos tienen que ver con la macroeconomía y la incertidumbre, sobre todo por cómo vaya a evolucionar la pandemia, la posibilidad de nuevas variantes, la Omicron más recientemente. Tendremos que ver cómo evoluciona todo eso. Pero desde luego la sociedad y nuestras economías están ahora mejor, mucho mejor preparadas para poder afrentar esos riesgos. Otros riesgos tienen que ver con la macroeconomía. Sí, sobre todo pensando en la inflación, que durante las crisis sabemos cómo puede afectar al poder de compra, a los ingresos de las familias. Y para todo eso tenemos las llamadas políticas de salida para poder adaptarnos y cambiar con más rapidez, dependiendo de lo que ocurre. Otra cuestión que puede afectar y mucho, lo que se está viendo aquí en España, son los precios de la energía. Es una cuestión que está preocupando, no solamente en España, sino en otros países estos últimos meses. Y que tiene que ver con cambios y situaciones geopolíticos que son difíciles de controlar y que pueden seguir siendo un riesgo. Y ya para terminar, y muy importante, que es donde me voy a centrar más a partir de ahora en la presentación, tiene que ver con incertidumbres una vez más, pero en el mercado de trabajo, por toda esta incertidumbre, es complicadísimo poder prever lo que ocurría en el futuro, e incluso entender lo que está ocurriendo ahora en este mercado laboral, que por una parte es lento, que tiene dificultades a la hora de volver a la situación anterior, donde hay desempleo, y también mercados laborales a veces, donde hay poca oferta para la demanda actual, que es un poco la otra cara de la moneda, de ese reto laboral. Tenemos que pensar entonces en diferentes dinámicas, dependiendo del sector, del tipo de ocupación o trabajo, el género, las capacidades, las destrezas, la edad, todos los ingredientes que añaden más complejidad a esta situación en el mercado de trabajo. Una de las cuestiones fundamentales de la pandemia del COVID, desde luego, es el impacto a corto, pero también la interacción que está teniendo con dos tendencias, sobre todo, que ya estaban aquí antes. Por una parte, la digitalización y la segunda sería la transición verde. La pandemia nos ha empujado a acelerar el proceso de digitalización que ya estaba aquí. Cuando aceleramos un proceso que en principio estaba pensado para ir con más lentitud, ahí, una vez más, surgen nuevos retos que debemos afrontar. ¿Por qué se ha acelerado la digitalización? Bueno, porque las empresas, diferentes organizaciones, también las instituciones públicas, han tenido que seguir produciendo y trabajando también en una situación de pandemia, pensando en que salieran de sus casas el menor número de personas posible, pero a la vez seguir siendo efectivos en las tareas a realizar. Comentaba también que el otro elemento es la transición verde, que ya han comentado oradores anteriores esta mañana. Todo esto tiene que ver con una percepción y una conciencia muy diferentes, por una parte, pero también porque políticamente cada vez hay más interés en invertir en esta economía verde. Estas dos tendencias van, por una parte, a crear nuevos puestos de trabajo y, por otra parte, destruir otros, dependiendo del sector, del tipo de puesto de trabajo y, claro, si queremos una economía que responda bien a nuestra sociedad y que no se queden atrás personas, muchas personas, al menos, tenemos que hacerlo bien en este sentido. Vamos a ver algunos datos en cuanto al cambio ecológico y la formación y educación de los y las trabajadoras según su ocupación. A la izquierda vemos una bifurcación clarísima en esa gráfica. ¿Por qué? Porque, por una parte, tenemos las personas que trabajan con un nivel de formación o educación más alta, por ejemplo, formación superior y los que no tienen ese tipo de educación. Cada vez hay más personas en el mercado de trabajo que tienen educación superior. Es una tendencia que llevaba al alza ya bastante tiempo, pero que ha caído algo durante la pandemia. en la bibliografía económica se habla de un cambio tecnológico con el sesgo de las competencias o de las destrezas, que quiere decir que las tecnologías suelen beneficiar más a las personas que tienen un nivel más alto de educación o de formación. La segunda gráfica, la de la derecha, tiene que ver con el tipo de ocupación. Ahí las diferencias no son tan claras, pero sí que nos dice esa gráfica que las ocupaciones que realizan los profesionales son cada vez más importantes en nuestras economías, mientras que los trabajadores con menos formación, menos cualificados, están perdiendo en la economía. ¿Por qué? Porque muchas veces sus tareas se automatizan, sean robots o un ordenador realiza la tarea que antes realizaban. Todo esto tiene que ver con ese sesgo de la tecnología que penaliza a los que no están educados y formados a cierto nivel, porque se les sustituye por máquinas. Mientras que si alguien tiene un trabajo que es más creativo, donde hace falta destrezas más intelectuales desde ese punto de vista, bueno, pues están ganando en el mercado laboral. Pasemos ahora a la dimensión de género o cuestión de género. Bueno, aquí parece que no hay mucha diferencia. La cuestión de género es algo que no debemos olvidar y sobre todo porque las mujeres que están activas en el mercado de trabajo, hay un porcentaje mayor de mujeres que tienen educación superior, más que hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres que no tienen esa formación, ese nivel de educación, muchas veces no son demandantes de trabajo, se quedan en casa y no aparecen en las estadísticas laborales. Bueno, no nos olvidemos de esas mujeres que pueden ser una buena fuente de mano de obra para el mercado laboral del futuro. Otra cuestión que ya ha aparecido antes y que tiene que ver con los cambios tecnológicos, una vez más, que se ha acelerado con la pandemia del COVID es el teletrabajo. Aquí vemos una gráfica de barras que nos muestran las diferencias entre los diferentes países miembros. En azul vemos el porcentaje de personas que trabajaban en casa antes de la pandemia con teletrabajo, mientras que en rojo vemos el porcentaje que ha teletrabajado desde la pandemia. Ha crecido en general, pero bueno, hay unas diferencias muy notables entre unos países y otros. ¿Por qué? Únicamente por el acceso o falta de acceso a capacidades, destrezas o equipos. No, también depende de las estructuras de cada economía. Por ejemplo, una economía que en el que tenga más peso el sector servicios pues va a estar menos adaptada al teletrabajo, va a haber menos posibilidades. Ahí pensemos en países como España, Grecia y otros mercados laborales donde todavía después de la pandemia hay un porcentaje muy bajo de teletrabajo, mientras que en los países escandinavos, fijaos, en Finlandia también hay donde el teletrabajo es muy habitual después de la pandemia. Fijaos qué cambio, fijémonos en qué cambio tan tremendo. ¿Por qué? Porque lo permitía la economía de esos países. Me parece que todo esto también está bastante relacionado con la relevancia y el peso que tienen en los diferentes sectores en cada economía. Aquí vemos la distribución del trabajo dependiendo de las actividades económicas. Por una parte tenemos los sectores económicos que sufrieron más durante la pandemia. Bueno, por ejemplo, el ocio, la cultura, el turismo, sufrieron más sobre todo durante el confinamiento y después en 2020 se han ido recuperando algo. Vemos que han sufrido mucho tanto los trabajadores como las trabajadoras comparando con otros sectores que no están tan relacionados con el contacto con las personas. En cierto porcentaje también ha habido una reubicación de algunas de estas personas trabajadoras en otros sectores desde la pandemia. Para junio vemos que hay un pico de recuperación de puestos de trabajo sobre todo en el caso de las mujeres no tanto en el caso de los varones. La verdad es que el fenómeno de la pandemia ha afectado de una forma muy peculiar a las mujeres mucho más que a los hombres. Y una cosa más que me parece relevante es lo que está ocurriendo con las tasas de desempleo. Claro, hasta ahora he estado hablando del empleo pero deberíamos estar hablando del desempleo. Y aquí les ofrezco una comparativa entre diferentes países. Aquí están representadas las economías más importantes de Europa y vemos aquí entre esas economías España es el país con la tasa más alta de desempleo. Hubo un pico durante la pandemia pero ahora sí que hay una tendencia a la baja muy clara en España y en general y yo creo que es interesante tener en cuenta una cosa aquí a diferencia que lo que ocurrió durante la crisis financiera anterior ese descenso en el desempleo no ha sido acompañado por un incremento en el número de contratos temporales y esto ha sido el caso en casi todos los países con la excepción de Alemania claro es interesante esto porque normalmente Alemania es uno de los países con las tasas de desempleo más bajas de Europa pero también es el país con el número más importante de estos contratos atípicos así los llamamos son empleos que no son muy normales son contratos de tiempo parcial y otros tipos de contratos no típicos contratos atípicos eso sobre todo en Alemania también me gustaría hablar de la desigualdad sé que aquí en Guipúzcoa y en Euskal Herria en general la desigualdad es un indicador crucial es algo que hay que hay que monitorizar pero claro es muy pronto todavía para entender cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre la desigualdad a nivel europeo sí que vemos que en España en general sí que estaba la desigualdad en declive antes de la pandemia y si comparamos España con Alemania vemos que la tendencia era justo la contraria y va en aumento entonces es muy interesante comparar países y yo creo que es claro que es importante estudiar qué ha pasado con la pandemia cómo ha afectado la pandemia a la desigualdad en los diferentes países porque también la pandemia ha planteado diferentes cuestiones y preguntas acerca de cómo medimos la desigualdad deberíamos solamente prestar atención a los ingresos a los salarios o hay otros indicadores a tener en cuenta yo creo que la pandemia nos ha abierto un poco los ojos porque ahí también deberíamos tener en cuenta el acceso a la sanidad a los servicios digitales a la educación la calidad del entorno donde viven las personas todos estos indicadores yo creo que cobrarán cada vez más importancia en esa medida de la desigualdad sobre todo si queremos tener una imagen fiel de cómo es la situación de la desigualdad en una región o en un país ahora voy a hablar de los retos políticos con todo ese contexto con todos estos cambios y esa interacción entre las tendencias anteriores y los retos nuevos con todo eso ¿cuáles son los temas que deberíamos centrarnos como políticos como personas que diseñamos políticas públicas? y aquí les traigo tres tres temas principales en primer lugar deberíamos centrarnos en la transición del mercado laboral ¿eso qué significa? bueno significa que tenemos que buscar la manera de asegurar que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral para tener un trabajo y cómo podemos ayudar a los que ya tienen un empleo a retener ese empleo y en segundo lugar tenemos que centrarnos en el modelo social europeo ¿el estado de bienestar sigue siendo relevante? ¿es sostenible? ¿es posible? dada la nueva situación y luego en tercer lugar deberemos centrarnos en hacer que nuestras economías sean más verdes más sostenibles más ecológicas y ahí sí que tenemos que jugar un poco con los costes a corto plazo y luego las oportunidades a largo plazo que esa transición nos puede brindar voy a explicar esos tres temas en más detalle ahora la transición del mercado laboral en primer lugar bueno el impacto de la pandemia no ha sido igual en todos los diferentes sectores del mercado laboral depende de las tareas del sector etcétera algunos tienen la oportunidad de retener su empleo y otros van a perder su empleo o ya lo han pedido eso nos dice que nos 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 dice eso que que va a haber una reasignación de recursos debido a la transformación digital y también por la necesidad de hacer la economía más ecológica y habrá diferentes grupos particularmente vulnerables por ejemplo los jóvenes y las personas con bajo nivel de cualificación porque tenemos la automotización automatización la robotización que van a sustituir ciertos trabajos entonces ¿qué podemos hacer? podemos dar la oportunidad a las personas de refrescar sus capacidades o aprender nuevas capacidades eso es de suma importancia en el contexto actual me gustaría enseñarles ese diagrama es un diagrama realizado por CDFOP y ahí muestran lo que ellos llaman el panorama de las competencias y también muestran los puestos de trabajo que existen en el mundo virtual y ellos lo que hacen es hacer un seguimiento de cómo o qué tipo de puestos de trabajo están ofreciendo diferentes empresas y cómo esos perfiles esos puestos de trabajo están cambiando y yo creo que aquí el mensaje principal que podemos sacar o interpretar de ese diagrama es que hay un cambio muy rápido en la demanda de competencias de ciertas competencias y las competencias más demandadas ahora son las competencias blandas es decir la capacidad de adaptar la capacidad de trabajar en equipo por ejemplo esas son una de las competencias más demandadas hoy en día la capacidad de asumir responsabilidades muchas competencias blandas o transversales y también diferentes competencias que tienen que ver con el conocimiento el conocimiento de análisis de datos ingeniería la creación etcétera estos cambios entonces están ocurriendo de una forma muy rápida y eso es lo que estamos viendo en cuanto a la demanda de competencias y eso es lo que estamos viendo la pregunta es cómo podemos dar esas competencias o permitir a las personas adquirir esas competencias para poder adaptarse a estos cambios y yo creo que la educación y la educación de adultos sobre todo va a desempeñar un rol crucial en todo esto y las universidades van a tener unos retos muy importantes ante ellas para preparar a los jóvenes para que puedan acceder al mercado laboral y todo eso debido a estos cambios tan rápidos y ese gran nivel de incertidumbre acerca de cómo van a ser los cambios del futuro y cómo van a ser los puestos de trabajo del futuro hay algunas universidades que están realizando algo que ellos llaman la previsión educativa es decir están intentando ver de aquí a 20 años cuáles van a ser las necesidades educativas de los jóvenes para dar formación a los jóvenes para los nuevos puestos de trabajo que igual hoy en día no existen pero que van a existir en el futuro cercano por ejemplo un científico de datos eso es una profesión que existe hoy en día pero hace 5 años no existía un ingeniero genético o ingeniero de blockchain o youtuber vamos hay muchísimas profesiones que no existían apenas hace 3 años y eso refleja los cambios que están ocurriendo en la sociedad las universidades también están informando a las personas para estos nuevos lugares de trabajo la pandemia ha cambiado el mundo no todo el mundo acude hoy en día a su despacho a su oficina todos los días no todo el mundo se reúne ahora con su equipo todos los días con lo cual hace falta nuevas soluciones que sean capaces de combinar el trabajo presencial y el trabajo remoto y eso va a hacer que el mercado laboral sea más flexible los contratos también van a ser más flexibles en el futuro y quizás los contratos se basarán en proyectos no en puestos de trabajo permanentes y tenemos también que ayudar a los jóvenes a desarrollar capacidades no cognitivas no se trata tanto de un conocimiento específico científico más bien se trata de una competencia de la capacidad de interactuar con otros la inteligencia emocional por ejemplo cosas que en el pasado pues no estaban ni mucho menos en el centro de los sistemas educativos y por último pero no por ellos menos importante la importancia de la multidisciplinaridad la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad incluso para poder analizar estos sistemas tan complejos porque vivimos en una sociedad mucho más compleja en comparación con el pasado y luego en segundo lugar tenemos que hablar de la educación de adultos la educación o la formación continua a lo largo de la vida todos los adultos todas las personas en algún momento de su vida va a tener que formarse otra vez yo tengo un doctorado pero yo sí que realizo formaciones por lo menos dos o tres veces al año formaciones que tienen que ver con temas que tienen que ver con la gestión formación para mejorar mis propias competencias transversales o mis competencias soft y yo creo que eso va a ser una realidad para todos y todas pero claro no todo el mundo va a tener la misma facilidad para acceder a estas formaciones el acceso no va a ser igual para todos y los que van a tener más dificultades para acceder a esa formación serán los que tienen un bajo nivel de competencias un bajo nivel de cualificación y yo creo que es ahí donde los gobiernos las instituciones las instituciones locales y regionales y nacionales pueden hacer algo pueden ayudar a estas personas porque eso es un tema un área donde las políticas generales sí pueden marcar un poco el campo pero claro hay que implantar estas políticas a nivel local y ahí entonces las instituciones locales van a tener un rol muy importante a desempeñar y luego el último tema que menciono o pongo yo ahí en la pantalla tiene que ver con los trabajadores de mayoridad y no estamos hablando de personas viejas ni mucho menos porque la esperanza de vida es muy muy larga pero somos estamos hablando de personas de cierta edad que se ven obligadas o eligen salir del mercado laboral en los Estados Unidos eso es un fenómeno muy importante ha habido un descenso muy importante en participación en el mercado laboral ¿por qué? porque hay muchos trabajadores de más edad que creen que ya no tienen ningún lugar en el mercado laboral que ya no están se sienten no capacitados capacitados para seguir en el mercado laboral y eligen o se ven obligados a salir del mercado laboral y es muy difícil para estas personas encontrar otro empleo y esto es un reto sobre todo en una sociedad envejecida es algo que se ha mencionado ya ¿verdad? porque tiene impactos también sobre nuestro propio estado de bienestar y nuestro modelo de bienestar también para darles una idea de cómo o qué efecto está teniendo ese envejecimiento les enseño este diagrama a la derecha podemos ver la población por grupos de edad y por género en el 2019 y también las estimaciones para el 2070 y qué vemos aquí bueno las líneas azules y las líneas rojas que están en un color más oscuro son más largas estas líneas cuando subimos un poco hacia arriba subimos a los grupos de edad más mayores va a haber menos jóvenes con lo cual el impacto va a ser mayor en la población en edad de trabajo y va a haber un incremento en el número en el tamaño de la población de mayor edad por esa esperanza de vida cada vez mayor y en Europa estamos esperando una reducción en la población en general incluso teniendo en cuenta estas estimaciones que tienen que ver con la migración y desde la perspectiva de un estado de bienestar ¿qué significa? bueno significa que los que están contribuyendo al estado de bienestar van a ser cada vez menos habrá menos trabajadores que están contribuyendo al estado de bienestar y más personas que reciben apoyo por parte de este mismo estado de bienestar y claro eso es uno de los cambios sociales que está ocurriendo y que puede suponer un reto para el estado de bienestar otro reto sería el incremento en el número de esos contratos atípicos que no contribuyen tanto en forma de impuestos al estado de bienestar y también va a haber más van a haber más mujeres en el mercado laboral y ese también crea genera diferentes riesgos riesgos que hay que tener que el estado de bienestar tiene que tener en cuenta para que siga siendo relevante en el futuro los estados de bienestar tienen que seguir siendo relevante y sostenible en nuestra sociedad y claro ese congreso no es el lugar adecuado para hablar del estado de bienestar pero lo que estamos viendo en Europa es una recalibración del estado de bienestar y un movimiento bastante amplio que se aleja un poco del apoyo social y que se acerca cada vez más a lo que llamamos la inversión social es decir invertir en las personas para que esas personas puedan ser más resilientes y pueden afrontar las crisis mejor pero claro esto es un problema porque cada vez tenemos menos recursos disponibles para el estado de bienestar bueno ahora voy a hablar de hacer de la economía una economía más sostenible y más verde más ecológica y me gustaría hacer hincapié en un par de temas en primer lugar qué significa eso de hacer de la economía una economía más ecológica porque para muchos sigue siendo una idea muy abstracta cuando en realidad es una idea muy real y creo que las tres cosas más concretas más precisas que podrían dar lugar a una economía más ecológica son la eficiencia energética en las construcciones en primer lugar esto muchas veces no se considera como una acción ecológica pero claro gran parte del consumo de combustibles fósil proviene de calentar y enfriar edificios y oficinas etcétera y en ciertos países eso es un tema muy importante en segundo lugar el transporte y la movilidad eso ya se ha mencionado la movilidad en las ciudades puede marcar la diferencia de una forma muy importante a la hora de reducir emisiones y en tercer lugar las nuevas tecnologías vehículos eléctricos o secuestro de carbono y diferentes tecnologías para permitir esta actividad esos son los tres elementos que pueden marcar la diferencia y los tres temas requieren inversiones y por eso la transición verde la transición ecológica tiene una estrecha relación con las inversiones sobre todo a nivel europeo uno de los temas principales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una economía ecológica es el tema intergeneracional el cambio climático en su forma más esencial es un tema de justicia intergeneracional es decir lo que hacemos ahora va a garantizar el futuro garantizar que las generaciones venideras tendrán acceso a un entorno limpio que no se verán afectadas estas generaciones por eventos extremos climáticos bueno solo hay que ver lo que ha pasado en España durante los últimos días y los tornados que están ocurriendo en los Estados Unidos todo eso tiene que ver con el cambio climático y también ocuparnos de esos temas y esos problemas nos va a suponer un coste hoy hoy pero no hay que verlo como un coste hay que verlo como una inversión es una inversión que hay que realizarse y tenemos que ser muy claros y claras y transparentes a la hora de actuar bueno voy a ir un poquito más rápido porque creo que me voy a quedar sin tiempo si no bueno voy a hablar ahora de los diferentes las diferentes palancas que podemos utilizar o podemos utilizar eso para abordar estos retos ¿qué podemos hacer para abordar estos retos? ¿qué palancas podemos utilizar? y me gustaría hacer hincapié en tres cosas que podemos hacer en primer lugar la nueva aproximación europea a la crisis a la crisis de la pandemia en comparación con su enfoque a la crisis financiera y luego el fondo de recuperación y resiliencia y cómo funciona y luego qué rol pueden desempeñar las instituciones locales y nacionales a la hora de garantizar el éxito de este esfuerzo de este cambio yo sé que hay bastantes jóvenes aquí en la sala quizás no se recuerdan de esa crisis global financiera que ocurrió hace más de una década pero creo que los demás sí ¿no? todos tenemos un recuerdo bastante nítido de lo difícil que fue esa crisis la crisis que comenzó más o menos por el 2010 y qué difícil ha sido todo eso para la economía y para la sociedad pero desde una perspectiva europea fue un poco el detonante de muchos conflictos muchos conflictos que tenían que ver con diferentes perspectivas acerca de cómo reaccionar y quiénes fueron los responsables de la crisis y esta vez las cosas han sido muy diferentes el debate en Europa ha cambiado hoy en día es un debate mucho más solidario hay un enfoque mucho más solidario porque claro todos los países europeos estaban en la misma situación y todos los países europeos tenían que buscar una respuesta común para abordar la crisis y yo creo que ese tiene un valor incalculable sobre todo en esa crisis de incertidumbre a nivel global pensemos en Rusia pensemos por ejemplo en ese conflicto entre los Estados Unidos y China en un mundo globalizado en una economía globalizada formar parte de un bloque un bloque sólido un bloque que pretenda responder ante las crisis de una forma conjunta responder en base a un consenso yo creo que eso marca una diferencia muy importante y yo creo que otra diferencia tenemos el cambio de discurso pero otro cambio es que se han creado diferentes mecanismos para ayudar a los países luchar contra la crisis es decir nuevos mecanismos financieros por ejemplo el fondo de recuperación y resiliencia hablaré un poquito más de ese fondo dentro de poco pero por primera vez es la primera vez que tantos recursos y tantos fondos se han canalizado a los países miembros y luego una tercera diferencia que es una diferencia muy importante también es el hecho de que esos nuevos mecanismos financieros han sido financiados por la emisión de deuda de una deuda común que era algo que fue completamente tabú antes del comienzo de la pandemia ahora voy a hablar un poquito de ese fondo de recuperación y resiliencia bueno esto es el brazo principal del programa Next Generation EU tiene una dotación de más de 700 mil millones de euros muchísimo dinero y la mitad de ese dinero son subvenciones es decir no hace falta pagar no es una duda es a fondo a fondo perdido una subvención a fondo perdido la mitad de esos 700 mil millones de dinero y la otra mitad son créditos con un nivel de interés o préstamos con un nivel de interés cero claro los países miembros ahora tienen que decidir cómo van a utilizar estos recursos 22 países han ya presentado un plan a la Unión Europea y España fue uno de los primeros países en hacerlo pero 22 ya 22 planes ya han sido aprobados y eso va a traer con sí muchísimos recursos se van a liberar muchos recursos con ese ese mecanismo ese mecanismo establece dos condiciones es decir una tercera parte del dinero gastado tiene que gastarse en fomentar la transición ecológica inversión en cambio climático por decirlo de otra moneda y el 20% del dinero se tiene que gastar en planes o iniciativas diseñadas para fomentar la transición digital pero los Estados miembros tienen bastante libertad aún así a la hora de decidir cómo gastar este dinero dentro de este marco bastante amplio y a la derecha les presento una gráfica que nos muestra quién va a recibir este dinero Italia que es mi país mi país natal y España mira son los dos países que van a recibir la parte más importante de estas subvenciones estamos hablando de 70.000 millones de euros y de hecho Italia ya ha pedido más de 100.000 millones de euros claro Italia tiene una deuda soberana muy importante y entonces tener acceso a recursos a una tasa de interés del 0% es muy interesante para Italia bien vamos a pensar ahora en cómo se van a invertir todos estos fondos vemos ahí esos diagramas de flujo y en el caso de la primera gráfica a la izquierda en verde vemos la transición verde quiere decir que en la Unión Europea va a haber 200.000 millones de inversiones verdes digamos en los estados miembros y la mayor parte de esos fondos se considera que irán al sector de construcción que es lo que aparece en azul en la primera gráfica seguido del sector de energía sobre todo electricidad y también el transporte la movilidad urbana de hecho es uno de los temas fundamentales para facilitar esta transición verde continuando entonces con esta transición verde bueno ahí también va a haber bastantes fondos destinados a la educación y la formación el crecimiento sostenible la salud y la sanidad y también políticas para los jóvenes para las siguientes generaciones esos son los sectores que sobre todo se van a beneficiar de estos planes de fondos para conseguir los objetivos marcados lo que estamos viendo entonces es algo muy alineado con lo que comentábamos anteriormente en mi presentación y durante las presentaciones de otros oradores durante esta mañana para esta transición verde vamos a terminar ahora viendo cómo se van a destinar estos fondos y también una comparativa en términos relativos con la inversión pública va a haber un impacto tremendo sobre todo en los países más pequeños Grecia o Croacia pero incluso en un estado miembro del tamaño de España también va a suponir un porcentaje importante del PIB español parte de estos fondos también no olvidemos que van a ir para proyectos nuevos de nueva creación pero en otros casos van a ayudar a finalizar y despegar que despeguen otros proyectos que ya estaban en marcha y que tengan estos objetivos que se han marcado aquí quiero recordar que estos fondos de recuperación y resiliencia son por añadidura a los anteriores fondos de cohesión vemos aquí esa nube de puntos que nos quieren mostrar a lo largo de un periodo de seis años cómo qué tipo de impacto tienen en los países los fondos de cohesión por una parte y los nuevos fondos de recuperación y resiliencia en naranja vemos los países que están por encima de esa media que son sobre todo los países del este de Europa que son los que todavía van a seguir recibiendo los fondos de cohesión a diferencia de los países mediterráneos donde durante este nuevo periodo a partir de ahora los nuevos fondos de recuperación y resiliencia son los que van a ayudar a esas economías no los fondos de cohesión en particular bien terminaremos entonces ya mi presentación recordando que en la implantación y ejecución de los proyectos que se vayan a realizar no solamente gracias a estas ayudas sino en general van a tener un papel fundamental las instituciones ¿qué quiero decir con instituciones? bueno autoriza autoridades a los diferentes niveles sea estatal regional local por eso la capacidad institucional de responder a las necesidades de las sociedades las comunidades son las que van a marcar la diferencia para ayudar a los que si no se quedarán atrás para darles herramientas a poder afrontar estos nuevos riesgos lo digo porque estoy aquí no sino porque en Europa el éxito de las entidades subnacionales son las que van a conseguir si lo hacen bien las instituciones ayudar a esa población que insisto si no quedaría atrás tenemos una cantidad tremenda de cambios sociales con un enfoque mucho más participativo con las redes sociales dando posibilidad de escuchar todas esas voces que nos cuenten cuáles son sus necesidades estos cambios tienen que ser recíprocos también no solamente escuchar a esas personas sino hacerles que se conciencien sobre los retos que se van presentando y que están por venir en mi presentación he intentado recordar que la pandemia del COVID ha sido muy particular y que afortunadamente ha habido una respuesta política sin precedentes hasta ahora no es que quiera decir yo que todo se ha hecho bien que haya sido perfecto no pero desde luego sin esa respuesta política estaríamos ahora en una situación muy mucho peor apoyo político tanto a nivel comunitario como a nivel nacional a nivel nacional sobre todo para mitigar el impacto por medio de planes de protección mientras que el nivel comunitario las ayudas y apoyo de la Unión Europea nos van a ayudar nos están ayudando sobre todo más a largo plazo para poder afrontar esa transición verde y digital la pandemia decíamos durante la presentación que ha sido el acelerador de muchos de los cambios y tendencias que ya estaban aquí esto de la transición verde y digital no han emergido a partir de la pandemia no pero sí que la pandemia ha acelerado insisto y ha empujado a la sociedad a adaptarse a esos cambios y sería estupendo que lo hiciéramos no como víctimas sino como actores estos cambios están siendo muy estructurales tanto en la economía como en el mercado de trabajo y también desde el punto de vista social recordemos que las personas tienen que ser parte del cambio y para todo esto las instituciones van a tener un papel muy importante para conseguir que el cambio sea efectivo eso es todo por mi parte muchísimas gracias por su atención Muchísimas gracias Ciencia por esa presentación y ahora ya pasamos al turno de preguntas quisiera por favor recordar que planteemos preguntas concretas claras para poder recoger todas las posibles vamos a comenzar entonces con nuestra primera pregunta para nuestra oradora para Ciencia los programas como construir el futuro de la diputación de Guipúzcoa quiere cambiar la forma en la que hacemos la política y cuál es el impacto social de un instrumento como este como Torquizuna Erax bueno en una sociedad que cambia con tanta rapidez y tantísimo como la nuestra tenemos que tener en cuenta que la política a la antigua van a conseguir respuestas y consecuencias que siempre van a llegar tarde por eso es importante que hagamos política de una forma actualizada para no quedarnos atrás para poder ser el motor del cambio estupendo tenemos tiempo para otra pregunta piensa Ciencia que los instrumentos institucionales para responder a la desigualdad social son suficientes bueno las desigualdades sin duda es uno de los retos fundamentales a los que nos presentamos en la sociedad esa sensación de injusticia es una de las peores emociones que podamos sentir como humanos sentir que nos quedamos atrás crea muchísimo descontento y eso nos hace entrar en un círculo vicioso en la sociedad en la política y claro la desigualdad no quiere decir solamente de ingresos sino también en cuanto al acceso a la salud a la educación a la digitalización son nuevas formas de desigualdad que tenemos que seguir otra pregunta sí la educación superior va a ayudar a las personas que tengan acceso a ella en el mercado laboral claro esto quiere decir que vamos a promover la desigualdad todavía más esa es una cuestión importante porque la movilidad social es importante en una sociedad sana pero claro si tenemos una sociedad en la que los jóvenes que hayan nacido en una familia con pocos recursos económicos con poco con poca educación también y formación pues van a tener una desventaja en un entorno en el que las capacidades más altas están mucho más al alcance de la mano de las clases superiores por eso precisamente tenemos que hacer todo lo posible para que los jóvenes y las jóvenes tengan acceso a esas destrezas a esas capacidades a esa formación y educación porque para conseguir un empleo que a mí me haga sentir satisfecha que me pueda dar acceso a un buen estilo de vida no es que necesariamente en el futuro yo vaya a tener que tener un grado por ejemplo o ir a la universidad eso no es así no va a ser así más van a ser las capacidades más que la educación lo que importe la digilitación va a hacer que las desigualdades las brechas de desigualdad sean mayores estupenda pregunta bueno hay evidencia en cuanto a que esa globalización esa competición y competencia a nivel global ha hecho ha puesto presión para que bajen los salarios también en Europa se han perdido puestos de trabajo porque se han llevado sobre todo plantas de producción a países de más de mano de obra más barata todo eso sí que ha ocurrido pero no creemos que esos vayan a ser los retos principales del futuro sino que deberemos mejorar nuestras capacidades para poder participar en esa economía global con más potencia y de una forma diferente a lo que le hemos hecho en el pasado muchísimas gracias doctor Alcidi por la presentación y por su amable respuesta a todas las preguntas muchísimas gracias por permitirme estar aquí gracias 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 gracias